¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Pokémon Peratino y bueno, más así con esta grandísima serie, bueno, en fin, lo dejamos por aquí y capturamos al final del vídeo, capturamos a un macho que le puse el mote Ares ya tengo tres motes más guardados, si queréis que os ponga mote me lo decís por los comentarios y ya por el Pokémon que me guste el Pokémon que me va a servir, tal, por la aventura, yo os pongo el mote aleatoriamente bueno, en fin, me han dicho el suscriptor, bueno, el aleator que le puso a ese macho me dijo que no se puede evolucionar a macho solamente por intercambio vale, yo tengo pensado, vale, yo tengo esto pensado, ya me lo decís por los comentarios si queréis que lo hago o no, yo lo puedo evolucionar a macho con trucos, bueno o capturarlo seguramente, capturarlo, pero solamente quiero que me lo digáis por los comentarios cuando llegue, mira, cuando evoluciona más choque y a lo mejor cuando pasen unos 10 niveles 12 niveles, más o menos, puede evolucionarlo a machan no sé, ustedes me han dicho por los comentarios y ya por, o os digo, no se los digo quiero que tenemos que ir a la ciudad corazón porque a la ciudad betusta creo que no tenemos que ir a la ciudad betusta no tenemos que ir creo que tenemos que ir directamente a la ciudad, a la ciudad vamos, creo que tenemos que ir directamente a la ciudad corazón bueno, en fin, eso es lo que yo tengo pensado, vale, así que ya ustedes me di si, si o no o mira, pues me parece mejor que, o no me parece bien, o no sé ustedes me van a decir por los comentarios y ya os leo vale, por aquí no es por donde tenemos que ir, por cierto vale, por cierto, por donde tenemos que ir, no por eso, eh... uy, madre mía, ya me he metido por la hierba y eso ¿dónde tenía que ir? ahora mismo estoy súper perdido no me acuerdo dónde tengo que ir ahora madre mía pero si nada más quedó dos o tres pasos, ese ya me... con dos o tres pasos ya me sale un Pokémon en total, eso es lo que yo tengo pensado y a ver, ¿puedo subir por aquí? por aquí arriba no puedo pasar vale, y ahora mismo donde... entonces tendría que ir vale, entonces tendría que ir por aquí, ¿no? por cierto, ¿a dónde tengo que ir? ahora mismo estoy súper perdido, eh de verdad estoy súper perdido donde tengo que ir, por aquí, ¿no? espérate, ahora mismo no sé dónde es porque estoy súper perdido ahora mismo por aquí no es a ver, momentos Borza Borza es por el pueblo a la... sí, es por el pueblo, creo vale, 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 ya sé que yo creo que... ya sé dónde tenemos que ir a ver si me... a ver si no me equivoco, ¿vale? porque estoy súper perdido vale, por aquí no podemos pasar vale, tenemos que ir directamente al pueblo a la flor así que nos vamos directamente atrás nos vamos directamente atrás así que nada, nos vamos atrás vale, vale, es por aquí vale, he estado súper perdido vaya, Cris, tenemos la medalla del gimnasio, eh el siguiente gimnasio reparte la medalla en la ciudad de Tusta, ¿no? pues en el caso es que me fui a la ruta 207 y resulta que sin vice de ahí no pasas pero mira, me metí en algunos combatas sin que tampoco perdí el tiempo ahora me voy a la ciudad Cubeleo siguiente parada medallita del gimnasio Betusto y es segundo para el 9 pero... vale, muy bien hasta luego espérate, tengo que curar mis Pokémon, ¿verdad? sí, voy a ir un momentito a curar mis Pokémon porque están bastante mal voy a curar un momentito a mis Pokémon pues nada, vamos a irnos directamente a la ciudad de Tusta por lo que... lo que he acabado de leer así que nada voy a curar un momentito a mis Pokémon por eso es lo que yo tengo pensado ya ustedes me lo dicen por los comentarios si os parece buena idea o no si no os parece buena idea pues ya veré lo que haré pero... es que macho con machoqui y tal con la segunda evolución pues... no sé no me parece... no me parece bien como no tenga muy buenos ataques pero con machan ya un machan por... es un buen Pokémon de tipo lucha y la verdad es que me parece un Pokémon muy interesante solamente quiero que me lo digáis por los comentarios yo ahora seguramente que lo haga por trucos cuando... 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 quiera evolucionar o en machan pues seguramente lo que haga es capturar a otro machan pero seguramente que lo haga por truco eso es lo que voy a hacer porque si no después, ¿sabes? vale, tenemos que irnos directamente a la ciudad jugaleo vale y después... a la ciudad de Tustá vale, vale entonces ya sé por dónde es vale, pues es lo que yo tengo que pensar ya estoy de menos decir por los comentarios pues mira, me parece bien o no me parece bien o... no sé qué o sea, me lo decir por los comentarios y ya por Leo y ya está a... aquí tenemos a... a Hanson sí dime, aún no tiene un bro de amigos vale, muy bien sí bueno, no parece... vale, muy bien será mejor que vaya así pero te... te exigieron vale muy bien hasta luego, Hanson nos veremos de nuevo más adelante en fin vamos a irnos directamente arriba pero bueno, en fin ala, 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 ala que ha pasado aquí hombre misterioso bueno, bueno, bueno pues observa tiene algo que queremos... vale gratis, naturalmente si no... vale aquí está el Equipo Galaxia el Equipo Galaxia todavía no nos hemos encontrado ¿verdad? esta es la primera vez que... ah, no, no, sí nos hemos encontrado un físico del Equipo Galaxia pero no... no nos hemos enfrentado al Equipo Galaxia así que nada tenemos que enfrentarnos al Equipo Galaxia ahora mismo vale os voy a hacer una lista de cosas que nos hacen falta uno, no sé... vale, muy bien dos, no se interrumpen vale, muy bien tres, vale, muy bien muy perfecto vale, muy bien por favor y se supone que son adultos niños, no tengáis el ejemplo de estos pensímenes tan patéticos vale, muy bien vale muy bien ahora tenemos que enfrentarnos directamente a... vale, tenemos que luchar vale contra el Equipo Galaxia vale el primer combate del Equipo Galaxia porque yo no recuerdo a la combate doble en fin vámonos a... chincha vale tiene chincha eh vale no sé cuál coger a Ales te cojo Ales venga Ales a ver lo que haces Ales ya es venenoso bueno al menos a mi bueno, bueno atacar bueno, bueno eh espérate que ataque patada baja no, no, no cuidado eh vale muy bien eso viene a nivel 7 Ales muy bueno poco de energía quita súper poco eh adiós cuidado eh no sé si Warme me la juego nooo me la ha jugado demasiado vale, pues hemos ganado ya está, ya está muy bien, muchas gracias vale, muy bien vale, muy bien ya está, se va el equipo Galacia esos tipos se hacen llamar equipo Galacia cuando los Pokémon evolucionan parece que desprende algún tipo de energía sin embargo creo que es una fuerza mística que escapa a nuestro control pero parece que el equipo Galacia está investigando el potencial de esas fuerzas ¿crees saber si se puede utilizar como energía para algo que no sabemos? Cris, lo sabías y por eso también estudia la evolución de los Pokémon según su investigación el 90% de los Pokémon tiene relación con la evolución quizá es sea esa sea la razón por lo que esos tipos intentan llevarse los datos del estudio a la fuerza es algo imperdonable ya ha pasado todo así que ahora os podéis relajados vale, muy bien vale, vale, muchas tonterías vale, dejadme tranquilo por favor que sí, que vale vale, vale, muy bien pero bueno, como os decía ahora tenemos que ir directamente a la siguiente medalla y la verdad es que madre mía, lo estoy grabando bastante tarde bueno, aquí lo tenéis lo estoy grabando bastante tarde pero bueno ¿qué se va a hacer? vale, quiero darte una cosa gaza corazón ya que me sirve la cara al corazón he sacado el corazón encontrará un montón de asesor y fondo, viste vale, vale, ya sé lo que es creo que era para los concursos si no recordaba mal a lo mejor me estoy equivocando pero creo que era los concursos que tenía que disfrazarlo y tal en fin, 204 ah, no me he enfrentado vale, ah, no he curado mis Pokémon tendría que ir ahí tengo que ir al centro Pokémon tengo que ir al centro Pokémon así que, bueno vamos a utilizar Starly pero acá es que, seguramente que después seguramente que sube de nivel fuera de cámara la verdad es que por no muy eficaz le ha quitado bastante vida pero bueno vale, muy bien ya está vale, podamos ir directamente al centro Pokémon porque es que necesito curar mis Pokémon quiero eh, vamos, necesito su de nivel Ares porque quiero que sea algún futuro un Machamp si ustedes queréis si no ya veréis lo que haré con con Ares así que nada es que parece es bastante interesante y no sé ya os gustan me lo decís por los comentarios y ya pues os leo y ya está ah, otra cosa más he estado subiendo estos días con colaboraciones con Ares eh, también con mi amiga Ren y tal y la verdad es que le estoy dando bastante apoyo y agradezco mucho son vídeos que la verdad es que lleva su tiempo ¿saben? no como Pokémon o Inazuma el de esos vídeos me llevan mucho más tiempo ya que son más largos y tal así que no sé la verdad es que me gustaría que lo apoyase porque son vídeos que son bastante no sé me llevo mucho tiempo editando el vídeo ¿sabe? intento que sea el vídeo bastante bueno eh, Ares yo creo que con Ares puedo, no bueno, con Ares y Percadora sin que nada cuata la baja es que no es que no la va a quitar absolutamente nada espérate a ver Stanley es que no tiene a ver Stanley a ver, ataque a Ares un golpe crítico bastante poca experiencia me ha dado hombre, un Magical la verdad es que a ver, un Magical la verdad es que es un con un G-A-2 que la verdad es que es bastante interesante no sé, no sé, ya veré lo que deseamos ¿vale? vamos a coger nuestro Stanley Stanley a desarrollo así que ataque a Ares y ya está muerto por nada, la verdad es que un Magical la verdad es que capturar no sería una mala idea vamos, mala idea no sería ninguna mala idea por nada seguramente que poción poción bueno, de todas formas no estoy en ningún bloque puedo comprar todas las posiciones que quiera un Suba no, no me interesa ningún Suba vale, tenemos que enseñarle el golpe roca a nuestro macho porque a ver, golpe roca, sí usar quiere enseñarle a un Pokémon, sí apto, apto ala vale ya está, ahí tienes un golpe roca porque si no vale, pues nada golpe roca ya está, golpe roca y nos vamos directamente por aquí, era por aquí es si es por aquí pues nada por aquí arriba y otro otro entrenador más pero la verdad es que en el momento vamos bien primero es que no sabía muy bien donde era y es que bueno, he estado súper perdido pero bueno, en fin, ya está eh, nada bastantes Pokémon de tipo planta me están tocando pero bueno, con Starlet me me lo puedo apañar bastante bien en un futuro será un buen y estar raptor la verdad así que nada muy explicar, muy bien me da bastante experiencia vale, seguimos eh, ataque ala y ya está y ahora pues bastante experiencia es que me ha dado bastante ¿que ha aprendido? doble equipo do, eh elevación nada, no me interesa la verdad es que no me ha interesado doble equipo la verdad es que no me no me llama mucho la atención doble equipo así que nada eh, ha encontrado despertar vale, pues bueno despertar, bueno ahí lo tengo guardado pero bueno espérate, vamos a enfrentarnos yo quiero enfrentarme a todos los entrenadores ¿sabes? seguramente que más adelante a lo mejor me lo asarde algunos pero... de momento no vale, pues seguramente madre mía pues seguramente que coja... a Starlet... voy a poner primero a Machoke a Alex a Machoke, a Machan a Machan a Macho, perdón ataque y ala ya está muy eficaz seguimos luchando ataque y ala oh, cuidado eh con venganza modificar vale, pues muy bien ya de momento está casi a nivel 14 así que espera tío vamos a coger a vamos a mover y ya está vale, pues combate doble, ¿verdad? sí, combate doble sí, sí, sí vale, muy bien por nada, combate doble pachirizo vale, de momento voy a cambiar a Starlet bueno, con Pipo venga, vamos vamos a salir con Pipo sé que... sé que con pachirizo como me hago un tipo como... sé que me estoy jugando mucho con... pero es que le he quitado súper poco no sé qué hacer bueno, con el tipo eléxtrico la verdad es que lo llevo bastante mal uff o... a ver con piacaje a ver si con piacaje le quito algo más o burbuja también vale, burbuja vale, burbuja de momento lo estoy pasando bastante rápido vale cuidado me está atacando bastante al Starlet vale vale, ya está ya nivel 9 vale, ya está anda ya he evolucionado en serio no me había dado cuenta en serio esta labia, no? creo que evolucionaba, no? sí, esta labia madre mía evolucionada no me acordaba que evolucionaba este nivel por nada pero nada de momento tenemos a un buen Pokémon porque la verdad es que en este rato me gusta muchísimo me encanta la verdad es que lo he cogido muy poco la verdad es que sí que es cierto que lo he cogido bastante poco aquí hay un evento del equipo Galacia con el... aquí hay un evento del equipo Galacia si no recordaba mal así que nada vamos a curar nuestros Pokémon vamos a seguir un poquito más y... y... ya lo dejaremos pero bueno de momento tenemos a esta labia fue demasiado interesante la verdad porque esta labia la verdad es que es bastante útil no sé cada que evolución mira decidme por el comentario a que... a... que nivel evoluciona esta labia para... porque tengo muchas ganas de evolucionar este rato y la verdad es que no sé me sirve bastante una valla aranja bueno le voy a coger estas vallas ¿sabes? vale pues esto también voy a cogerlo decirme por el comentario a que... a... a que evolucion... bueno a que nivel evolucion esta labia en Pokémon Platino y ya puedo leer los... por comentarios vale es por aquí ¿verdad? vale nos pregunta... vale deja de quejarte que no estamos también solo creo que el Pokémon tipo bicho y Alfredo también me dan grima vale por aquí lo que tenemos que hacer de momento pero por ahí tenemos que pasar fijo así que... nada pasamos por aquí y por aquí había una... chica ove aquí una chica ayúdame por favor porfi quiero ver a mi papá mi papá y yo vimos en el... pero llegaron unos tipos vestidos con... como estronautas me echaron a estar obligado a mi papá a hacer algo porfi porfi haz algo lo he hecho mucho de menos vale tenemos que ayudar al padre de esta chica ya sabes que tenemos que ayudar a alguien o algo tenemos... vamos un evento de equipo galaxia así que nada vamos directamente por arriba oye ya estamos pasamos por aquí eh... no quiero oír nada más darnos la mierda ya haz lo que te decimos el equipo vale me he necesitado para atraer la gente y onda de la Pokémon eh... vale muy bien vale muy bien así que claro tengo vale en fin combate combate así que nada voy a ver golpe roja gas venenoso en serio vale golpe roja no... déjame tranquilo ahí estamos macho venga bien golpe roja ya está muerto bien nivel 10 perfecto golpe karate golpe karate bastante bastante interesante a ver que consulta la energía para aumentar la posibilidad de golpe crítico baja la defensa vale pues entonces voy a quitar la un poco de energía por golpe karate bastante experiencia me ha dado la verdad pero muchísima vale pues otro más pero nada suba suba bueno golpe karate super vida no es muy eficaz no me acordaba a ver... esta labia vamos a comer a esta labia a ver si esta su... me esta quitando vida bastante bueno no mucho vale vale ya está vale pues bueno de momento haré lo que yo quería que subiese de nivel también a ver voy a también vale y ahora lo cambio por esta labia voy haciendo esto para... subir de nivel varios pokemon a la vez así que nada ataque Alan y ya está vale ya está nivel 13 chispa chispa vale eso es lo que yo quería que aprendiera un ataque ya en condiciones vale no tenemos nada para seguir volvemos a... vale muy bien hasta luego oh que será esto creo que ha dejado... es una llave seguro que esa llave de la... a mi no me sirve vale tenemos que entrar tenemos que ir directamente ahora ahí va por rescatarme por cierto eso es un... vale es cierto por embarrar he visto como iban vestidos y también dice cosas raras cosas sin pierdes ni cabeza ay como puede serte tu ayuda que tal con un poco de miel venga coge todo lo que quieras vale me ha dado miel muchísimas gracias bueno de momento no me sirve mucho la miel así que nada vamos a curar los pokemon y... yo creo que voy a dejar aquí el capítulo y ya mañana por bueno para el siguiente capítulo seguramente que no se sabía no sé si lo voy a tener mañana o pasado pero seguramente que para el siguiente vídeo para el siguiente capítulo hagamos el evento ya del equipo galaxia y nos vamos directamente a la siguiente ciudad para la siguiente medalla así que nada curamos nuestros pokemon os voy a enseñar antes de... cortar el vídeo antes de... de despedirme antes de... finalizar os voy a enseñar el equipo el equipo que tengo vale el equipo que tengo pero... ustedes lo mirad ustedes lo miráis mira espérate así 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 y así ustedes me dicen pues mira pues haces esto y esto y lo otro vale pues bueno os enseño los ataques que tengo las características que tienen mis pokemon y todo eso bueno antes de despedirme quiero deciros que si os parece buena idea os repito antes de nuevo si os parece muy buena idea sobre los de macho que cuando evolucione macho que por... por... a un cierto nivel no muy largo sabes a lo mejor es que no se a que... a que evolución evoluciona macho pues a un cierto nivel evoluciona a... a macho bueno seguramente que lo capture pero... ya veré lo que haré así que nada si os parece muy buena idea eso pues me lo dejéis por los comentarios y si no pues ya veré lo que haré pues bueno en fin vamos a ver aquí el vídeo espero que os haya gustado dale like suscribiros a mi canal compartir, comentar y todo eso muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao